costumbres y organización del cristianismo es lo que vamos a ver en este momento sencilla organización de la iglesia el crusto cristiano y costumbres de los cristianos cómo llega a establecerse la iglesia cristiana recuerden que israel tuvo normas israel tuvo cosas con las cuales se benefició hoy nosotros tenemos normas también hoy nosotros al igual que israel hemos tenido que establecer un centro de adoración y una iglesia cristiana hemos tenido que hacerlo también pero veamos que que tenemos para hoy el cristianismo entra ya en el tercer siglo de su existencia en los dos en las dos centurias anteriores ha podido demostrar que el evangelio es el poder de dios para dar salvación a todo aquel que cree el heroísmo de sus mártires el fervor común de sus adectos los argumentos irrefutables de sus apologistas y sobre todo la vida santa del cristianos han producido en el mundo una impresión que todos los siglos y todas las persecuciones no podrían borrar el paganismo se siente amenazado y su flaqueza se hace cada vez más manifiesta ante el empuje triunfal del evangelio la lucha durará siglos sin embargo los discípulos del crucificado continúan dando el testimonio de su fe declarando al mundo que dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan tenemos que tomar en cuenta algo importante es posible que el cristianismo sea vencido si han sido siglos de siglos de siglos los que hemos pasado y ha habido momentos donde el cristianismo ha tendido casi por desaparecer que podemos decir de la historia de los valdenses que durante mucho tiempo la única autora que hablaba del movimiento valdense era elena de juay en el bestsellers el libro el conflicto de los siglos y mucha gente no lo creía por qué razón porque primero mostraba que los valdenses eran guardadores del sábado y segundo era un pueblo no conocido más tarde muchas investigaciones históricas dieron a conocer que los valdenses habían estado por distintas partes de Europa que había sido un pueblo fuerte que había alabado a dios y que había sido guardador del sábado eran parte de la iglesia cristiana sufrimiento y dolor ha traído al cristianismo a través de la historia pero aún estamos aquí y aún trabajos tienen que ser hechos en nuestro favor la iglesia cristiana tiene que triunfar y seguir adelante porque la iglesia cristiana tiene su origen en Adán y Eva nuestra primera iglesia cuyos primeros miembros fueron Caín y Abel junto con sus papás pero que Caín terminó yéndose de la iglesia y tuvieron muchos hijos e hijas que no están mencionados en la biblia fueron nuestros primeros padres pero así empezó la humanidad a crecer y empieza nuestra historia hasta llegar a nosotros somos un pueblo privilegiado no sólo porque tenemos la historia sino porque tenemos el cumplimiento de la historia y podemos ver ya no sólo por fe sino que el cristianismo ha sido probado lo podemos ver patente ya no es un asunto de fe es un asunto comprobado históricamente muchas de las historias de Flavio José fue el historiador judío la gran gama de escritos o de la gran gama de datos del cristianismo que pone Eusebio de Cesarea hoy es un hecho saber que si hubieron cristianos que en todas las épocas han servido a Dios es una realidad existen en la realidad existió el cristianismo existe el cristianismo somos cristianos y a través de la historia así nos hemos identificado en el primer siglo y también en el segundo la iglesia era pequeña pequeña república no existía en ellos un sacerdote como en el templo sino un verdadero una verdadera democracia semejante a la que regían las sinagogas los obispos diáconos eran elegidos por el voto de los que componían la iglesia para que reemplazaran reemplazar a Judas se convocó a todos los hermanos y se pidió el consentimiento general cuando se eligieron los siete diáconos en Jerusalén toda la asamblea tomó parte en el acto para designar los ancianos se acudía a los votos de los hermanos y no hallamos ningún asunto que sea resuelto por autoridad de arriba sino mediante la participación de los directamente interesados como es la iglesia hoy nosotros hacemos una organización anual la iglesia se reúne y pone a sus dirigentes y el siguiente año se vuelve a reunir y si quiere reelegirlo los reelegie y si quiere cambiar cambia así ha sido nuestra iglesia a través de todos los tiempos los cargos de pastor y diácono no revestían ningún carácter clerical nacidos de la necesidad a medida que estos se manifestaban dice dice presense estos cargos tienen un carácter presentativo representativo son ministerios para servir y no sacerdotios para dominar en la iglesia había profetas que predicaban doctores que enseñaban pero todos los miembros tenían libertad para hacer uso de la parada cuando se sentían impulsados a dar algún mensaje espiritual hoy tenemos nosotros un departamento que se llama la escuela sabática y ahí venimos con una lección que está basada en textos bíblicos y en preguntas y podemos estudiar y los hermanos alzan la mano este método no es de ahora lo usó la iglesia cristiana el compartir el hablar el escuchar el poder debatir el poder intercambiar por eso nuestro culto o nuestra liturgia consta de tres formas en la iglesia una la escuela sabática que es una lección que se estudia dirigida por un maestro donde los alumnos alzan la mano y dan su opinión dos el culto divino o segundo servicio donde un predicador o predicadora pasa y expone la palabra de Dios y el pueblo guarda silencio y recibe la enseñanza y tres el departamento de la sociedad de jóvenes donde se dirige y cada quien lleva su participación dinámica a lo que Dios le puso en el corazón o a lo que más le gustó porque los cultos semanales entran dentro de la segunda parte son cultos de predicación así inició la iglesia cristiana y hoy seguimos esas mismas normas hoy nos reunimos estudiamos escuchamos y compartimos la iglesia cristiana lo hizo desde aquellos tiempos la igualdad de pastores era absoluta los términos de obispo y presbítero o anciano se daban a la misma persona designando el mismo cargo había varios obispos en una sola iglesia o congregación y no un obispo para vigilar muchas iglesias la idea de obispos con jurisdicción en una provincia o país les era del todo desconocido y tenemos hechos capítulo 20 versículo 17 y 28 y tenemos filimón capítulo 1 versículo 1 eran iglesias locales no había un dominio grande la iglesia empezaba empezaba a organizarse pero empezaba con bases muy firmes y muchos cristianos habían muerto muchos cristianos habían sufrido muchos cristianos habían tenido que ser muertos por causa del evangelio pero ya en el segundo siglo hallamos los gérmenes del episcopado que parece como una cosa casi general en el tercero al lado del episcopado vemos crecer la idea de sacerdotes que producirían un lamentable degeneración del cristianismo la doctrina de la justificación por la fe madre de todas las libertades y fundamentos de la igualdad religiosa empezó a ser descuidada el legalismo avanza y ya se nota en los escritores del segundo siglo en que no entendían tan radicalmente como Pablo la diferencia entre el viejo y el nuevo pacto la confusión de la ley la gracia no podía menos que ser funesta en estos últimos resultados la religión del antiguo testamento en ceremonias y si entraba en forma parte del sistema cristiano que quedaba abierta a las puertas del ceremonialismo ahora la iglesia empezó a tener conflictos totalmente doctrinales o era todo justicia por fe y era todo fe 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 o era todo legalismo o se volvía el legalismo del antiguo pacto o se venía a una libertad que se tomaba el nuevo pacto con la gracia pero se tomaba un libertinaje y empezaron los debates empezaron las descripciones apóstatas empezaron falsas doctrinas a entrar dentro de la iglesia y la iglesia empezó en una decadencia espiritual el sufrimiento de apóstoles y profetas había quedado en el suelo y en el olvido porque el cristianismo ahora experimentaba grandeza que más para llegar al tiempo de Constantino cuando Constantino corrompe directamente la iglesia y se bautiza ahí siendo un pagano la unión del cristianismo con el paganismo origina la iglesia católica apostólica y romana que tenemos hasta el día de hoy como la iglesia cristiana más grande Pablo mismo en su tiempo dijo me he admirado como ya hace poco estuve entre vosotros y ya hay falsas doctrinas como muchos se levantaban y llegaban a predicar el evangelio ya en una manera totalmente distorsionada no fue fácil para la iglesia cristiana de aquel tiempo no fue sencillo se mató paulatinamente la doctrina del evangelio del sacerdocio universal de los creyentes oigamos de nuevo a presencia el sacerdocio universal no se mantiene en toda su amplitud en práctica como en teoría sino cuando el sacrificio redentor de Cristo es aceptado sin reserva como el privilegio de la salvación universal la burocracia estaba dejando la cruz del calvario la burocracia estaba dañando el evangelio cuando el cristianismo es mirado más bien como una nueva ley que como una soberana manifestación de la gracia divina nos deja libertad a nuestra impotencia a nuestra indignidad a nuestra interminables esfuerzos a la necesidad de expiación parcial no somos ya más reyes y sacerdotes volvemos a caer bajo el yugo del temor servil la jerarquía se aprovecha de todo lo que pierde la confianza filial en la infinita misericordia que hace inútiles a todos los intermediarios de oficio entre el penitente y Dios sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de ese cristo nosotros también hemos creído en cristo para ser justificados por la fe de cristo y por las obras de la ley y por cuanto las obras de la ley nadie será justificado cáratas 2 16 se había perdido las primeras enseñanzas al principio del siglo tercero la iglesia ya había abandonado en parte su forma primitiva de organización sin embargo seguían entre ellos los que eligieron sus ancianos aunque uno de estos le daba el título de obispo y le consideraba director de los demás ancianos pero toda iglesia pequeña y grande tenía un obispo y este era elegido no por elementos extraños de la congregación sino por la congregación misma la constitución de la iglesia dice que el obispo se ha nombrado después de haber sido elegido por todo el pueblo y hallado irreprochable pero se establecen ya los sistemas de dictadura donde ya esta iglesia no va a elegir un pastor donde se le pone hoy nuestras iglesias piden pastor hoy nosotros mandamos como organización mandamos un pastor a una iglesia y si la iglesia no quiere recibirlo puede decir nos cae bien el hermano solo que no no creemos que las características de este hermano este puedan ser para nuestra iglesia este hermano es muy pasivo aquí hay gente muy rebelde ustedes nos podrían mandar otro pastor bueno a quienes les gustaría ustedes nosotros no imponemos no imponemos pero llegó un momento que esto se fue decayendo y la iglesia fue gobernada por dictadores y se tornó en un sistema totalmente político corrupto las iglesias crecieron también y empezaron a obtener dinero la pobreza que había sido parte de la iglesia la fe que había sido parte de ejecutar milagros para que todo lo que se necesitaba el ser humano el cristiano lo tuviera de acuerdo a su necesidad no tal vez en abundancia pero si para suplir y sobrevivir se había perdido y muchos de los que se decían ser obispos y pastores ahora pasan a ser grandes hombres adinerados y a estafar y a exprimir la iglesia es triste pensar que la pureza del evangelio se había perdido la distinción entre los pastores y los miembros empezó a ser más pronunciada a los primeros se les llamaba cléricos y a los segundos legos esta distinción no existía al principio es extraño que tertuliano el gran campeón de las rendivicaciones del pueblo cristiano y fogoso opositor del eclerismo haya sido el primer escritor que usó la palabra clero para designar a los que temían cargos especiales en la iglesia aunque no lo usó con todo el sentido que tiene que estos que que tiene esa palabra en estos tiempos pero tertuliano ya la usó y tertuliano más o menos fue entre el segundo y tercer siglo uno de los padres de la iglesia después del obispo y los ancianos los diáconos ocuparon el tercer lugar entre los siervos de la congregación el edificio de diáconos varió muy poco de lo que fue la iglesia que figuraba en el nuevo testamento su misión principal consistía en velar por las necesidades materiales de la iglesia no sólo de los gastos que ocasionaban sus instituciones y obreros sino también de obtener la necesidad temporal de los miembros los ancianos las viudas los enfermos y todos los hermanos imposibilitados para el trabajo eran atendidos por la iglesia sin renunciar a la propiedad privada cada cristiano vivía no para sí sino para todos pertenecía a los diáconos el verar sobre estos asuntos a fin de que los ancianos pudiesen dedicarse completamente a la oración y a la palabra los diáconos visitaban a los enfermos y a los administradores los asuntos temporales eran hombres caracterizados por su piedad actitudes para este oficio en los cultos eran los que pasaban de mano en mano el pan el vino y la comunión y asistían a los hombres a los actos del bautismo ayudaban en la obra espirituales con sus consejos y amonestaciones se les tenía en gran estima cuando eran consagrados a este oficio la iglesia oraba para que el espíritu de Esteban cayese sobre ellos como en la mano de Elías y sobre Eliseo los diáconos tenían una situación muy importante y eso ha decadido hasta el día de hoy porque hoy se cree que el diácono es el que tiene que buscar quien limpia la iglesia el diácono es el que abre la iglesia es un portero el diácono no fue puesto para eso fue puesto para cuidar los intereses de la iglesia a los ancianos a las viudas a los huérfanos pero poco a poco la iglesia decayó es interesante que hoy tal vez para muchos el ser diácono es degradante yo recuerdo cuando este estuve antes de pertenecer al movimiento de reforma de la iglesia adventista el séptimo día yo pertenecía a la iglesia adventista nominal y más o menos a la edad de unos 13 14 años yo fui ungido como diácono mi padre fue ungido como anciano de iglesia y recuerdo el respeto que se tenía para un diácono corriente y todavía más para un diácono con bendición y hoy en nuestra iglesia parece que el diaconado ha decaído porque sólo es aquel que dispone nada más quién va a estar quién va a abrir la puerta quién va a recibir a la visita quién le va a pasar la lección ignario y biblia a una visita y aquel espíritu de piedad que era de cuidar y de velar por las ofrendas de la iglesia por ver la la necesidad de cada viuda de cada anciano de cada enfermo de la iglesia donde quedó se perdió totalmente otro cargo que llegó a ser de mucha importancia fue el anagotai o lectores quienes estaban encargados de leer las sagradas escrituras al pueblo cristiano bueno no tenemos eso hoy debemos de recordar que los libros eran muy escasos y que muy poco sabían leer en comparación con los tiempos modernos la existencia de este oficio demuestra que la lectura de la biblia ocupaba un lugar prominente en el culto cristiano y enseñanza de los miembros de la iglesia se exigía que ocupara este puesto una conducta ejemplar y digna de la misión que iba a desempeñar la persona pasaba a leer y no sólo porque no habían libros no o porque no habían pergaminos no sólo por eso era simple y sencillamente que por ejemplo para el tiempo de la iglesia cristiana el tiempo de las sinagogas no todos podían leer las escrituras se manejaba el griego pero el pueblo hablaba un dialecto que se llamaba coine más o menos era un griego vulgar mal hablado era una especie de dialecto del griego y la escritura muchas veces estaba en arameo o era el griego clásico y no todos podían leerla y un hombre instruido pasaba y leía abría y leía y un rabino interpretaba en el caso de Cristo fue maravilloso Cristo leyó la versión de las 70 en griego clásico e interpretó porque cuando leyó el libro de Isaías dijo hoy se ha cumplido estas escrituras delante de vosotros había leído este aquella parte que se refería directamente a él el espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido me han mandado a dar las buenas nuevas a sanar a dar el año de buena libertad y Cristo dijo hoy delante de vosotros se ha cumplido estas escrituras fue hermoso interesante como Cristo interpretó la profecía y la aplicó a sí mismo porque él era el cumplimiento literal en ese momento es bella la historia de la iglesia cristiana los diáconos ya mencionados en el nuevo testamento romanos 6 16 1 eran numerosos en los siglos segundo y tercero su misión era para que las personas de su sexo la misma que la de los diáconos visitar las enfermas enseñar a los recién convertidos y velar sobre la conducta perdón las diaconisas es así como el cristianismo elevó a la mujer dándole una misión importante que cumplir en la vida se requería para ser diaconistas tener sabiduría buena reputación entre los de afuera es interesante que hoy no se valora el departamento de diáconos o diaconía pero en aquel tiempo escoger una diaconisa o un diácono o sea los que eran escogidos para esto ser un privilegio muy grande porque hoy no es así porque hoy no nos da la gana hoy no queremos se nombró a tal hermana diácona o diaconisa perdón y esta hermana llega así este no hermanos ya yo encargué quien tiene la limpieza si ya mandé quien compre el pan de la santa cena quien haga el pan y quien haga el vino ya punto aquellas hermanas piadosas diaconisas del pasado que eran llamadas por los apóstoles y los discípulos y los profetas los obispos eran consagradas se oraba por ellas y estas hermanas tenían una gran misión llegaban a la iglesia vestidas honestamente cristianamente eran lectoras de las sagradas escrituras podían dar consejos eran las madres de la iglesia y se iban a visitar los hermanos a llevarles la palabra de Dios a llevarles el evangelio por eso la iglesia crecía porque toda la hermandad estaba trabajando hoy si no pagamos pastores en muchos lugares no hay obra misionera y los hermanos solo llegan a sentarse a ver que hace el pastor y a criticar la labor del pastor y hablar del pastor y hablar de su sueldo y de lo que gana como ha decaído el cristianismo hoy en día que ni siquiera respetamos a nuestros dirigentes y aquellos que sirven tanto ha cambiado el cristianismo para hoy la iglesia se estableció sobre pilares muy firmes consagrados dignos y hermosos al lado de las diaconisas estaban las ancianas que eran muy poco es muy poca diferían salvo en la misión de estas últimas era más bien el carácter espiritual mientras que las de las primeras eran solo cosas temporales especialmente en la mesa de la comunición los fieles depositaban sus donativos según el señor los había prosperado todo fondo los administraba la iglesia por medio de sus diáconos tertuliano decía cada uno como puede estas ofrendas libres de la piedad no se gastan en festines sino que se consagran para alimentar a los pobres a los huérfanos a los esclavos y viejos para socorrer a los náufragos a los desterrados en las minas y en las islas lejanas indudablemente que muchos de los pastores eran sostenidos por las contribuciones de miembros pero que era costumbre fijar fija ni general la mayor parte de ellos conseguía ocupándose de un oficio y ganando así el sustento para sí y sus familias a las que a la vez que servían gratuitamente a la iglesia la idea de que el ministerio cristiano es incompatible con el desempeño de un oficio secular no existía entonces los que dejaban su trabajo aceptaban ser sostenidos totalmente o por parte de las iglesias lo hacían con el único fin de estar más libres para ocuparse en la obra del cual eran llamados muchos de los que estaban aquí trabajaban aquí eran lo que nosotros llamamos hoy obreros laicos o sea servían a la iglesia pero tenían un oficio igual que Pablo Pablo era un pastor y a la misma vez Pablo había sido instruido para hacer tiendas de campaña cocía tiendas de campaña eso era su oficio después se encuentra con Aquilas y Priscila y ellos eran del mismo oficio y juntos se reunieron ahí para trabajar y para predicar el evangelio hoy tenemos pastores misioneros a tiempo completo y son sostenidos bajo el sistema del diemo el cual habrán entregó a mil que se dé el cual fue entregado en tiempo de cristo en las sinagogas y el cual abre hebreos y elena de juay la escritora cristiana habla acerca del diemo pero todo bajo un sistema decente de administración no diciendo todo lo que entra en esta iglesia es mío y yo lo administro no pasa bajo una junta directiva pasa bajo un sistema de organización donde no haya lucro ni haya un abuso en cuanto a la parte comercial o en la parte material eso es lo que ha corrompido el cristianismo hoy eso es lo que ha dañado a las iglesias y los grandes evangelistas de iglesias apóstatas y dominicales hoy se han lucrado de las ovejas el culto cristiano en el primer siglo la cena del señor era el centro del culto cristiano los fieles se reunían en el objeto de conmemorar por medio del rompimiento del pan y la muerte expiatoria de jesús la reunión era de todo fraternal los pastores que actuaban no asumían ningún carácter clerical ni sacerdotal sino que se tenían a sí mismo como encargados por el espíritu santo para exhortar y enseñar la doctrina de jesucristo todos tomaban libremente parte en el culto y diciendo la palabra orando ya indicando algún salmo o himno para ser entonado por todos el que presidía el culto no lo monopolizaba sino que estaba ahí para cuidar del buen orden del mismo así se fue estableciendo la iglesia cristiana así fue creciendo y así hoy este cristianismo que tenemos fue avanzando sin embargo falsas doctrinas fueron llegando las profecías de apocalipsis empezaron a cumplirse bajo la circunstancia que el mundo estaba llevando a cabo Daniel 7 25 estaba dando su cumplimiento cuando decía este que pensará en cambiar los tiempos y la ley entregados serán en sus manos hasta tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo el catolicismo surgiría como una iglesia totalmente apóstata pagana cristiana y empezaría una serie de ramificaciones hasta hoy tener una gran cantidad de iglesias que se llaman cristianas pero donde quedó el cristianismo puro donde está el cristianismo puro donde está el cristianismo que se originó en tiempo de los apóstoles y los profetas lamentablemente se ha perdido lamentablemente se dañó lamentablemente se acabó y hoy la iglesia de Cristo pura y verdadera es poca en el mundo en los siglos segundo y tercero el culto conservaría aún ese carácter aunque ya se siente amenazado por el cleriquismo de algunos obispos y por el espíritu ceremonial la cena no era un sacrificio los cristianos no habían olvidado el carácter conmemorativo de esa ordenanza no se creía que en lo que se llamaba presencia real en el elemento componente el pan era un emblema del cuerpo de Cristo y el vino era la sangre ambas especies eran tomadas por toda indistintamente pues no había diferencia entre los hermanos se les daba pero era un simbolismo más tarde el catolicismo consolida esto como la transustansación trasladar el cuerpo de Cristo en el cielo y meterlo en el pan ahí y entonces el feligrés toma lo que hoy la iglesia católica llama la hostia y que de niños se les enseña que no se podía masticar porque era el cuerpo de Cristo solo se podía deshacer en la boca y hoy creer que literalmente eso es el cuerpo de Cristo nosotros creemos que es un simbolismo pero ya el proceso de la cena del Señor fue totalmente distorsionado bajo el proceso de la transustansación algunos catecismos católicos dicen que el sacerdote tiene el poder para tomar el cuerpo de Cristo y ponerlo en la hostia no importa donde Cristo esté no importa si en ese momento Cristo quiere o no quiere venir puede ser traído contra su voluntad así lo dicen catecismos católicos y ser puesto en la hostia es un hecho que el cristianismo había dado su paso firme en el mundo pero es un hecho que Satanás iba a trabajar también nunca ha dejado de trabajar la lectura de las escrituras era una parte importante del culto como no existía la división de capítulos y versículos a menudo se leían libros enteros en una sola reunión mayormente si se trataba de una epístola el antiguo testamento era recibido como individualmente inspirado no existía lo que hoy llamamos canon del nuevo testamento cada libro era una obra completa en sí se aceptaba por su contenido y no por autoridad externa así vemos que el pastor de elma y la epístola de elma de banavé eran leídas en las asambleas bueno la epístola de bernabé y la epístola de hermas hermas era un hombre que existió en el segundo siglo y bernabé también y dejaron sus epístolas y eran leídas completas en la en las congregaciones hermas había escrito un libro que se llamaba el pastor y hermas este fue un hombre muy influyente en aquel tiempo también la carta a bernabé se tomaban se leían las escrituras hoy hoy lo leemos también hoy lo usamos a manera de estudio y pero hoy tenemos la parte pedagógica o la parte de enseñanza y nuestra biblia ya ha sido dividida en capítulos y en versículos y en libros así tenemos las sagradas escrituras hoy y es más fácil poder decir vamos a leer en eclesiastes capítulo 9 versículo 9 goza de la vida con la mujer que amas y puedes tomar un texto una frase y leerla y puedes marcar y saber que quedaste por el versículo 4 en el capítulo tal del libro tal aquel tiempo no era así sin embargo las escrituras eran leídas y eran dadas al pueblo vamos a ver cómo durante la edad media esto es prohibido y cómo es quitado de las escrituras en aquel tiempo después de la lectura seguían la predicación la cual era un desarrollo de explicación práctica de la porción leída el estilo de lo que se hacía en la sinagoga judías el canon era también parte de una importante del culto se cantaban salmos es decir del antiguo testamento e himnos compuestos por el cristian por los cristianos que hacían referencia más directa a las verdades de la gracia del nuevo pacto los instrumentos musicales eran desconocidos en la reunión de las iglesias durante los primeros siglos el canto era todo sencillo tanto que la música como lo era la letra la oración era una de las partes esenciales del culto los cristianos se reunían tanto para oír y hablar de dios como para hablar con dios el lenguaje de la oración era austro evitándose toda retórica innecesaria hoy se repite y se repite y se hacen oraciones larguísimas y se distorsiona el culto con el cual fue fundada la iglesia cristiana las oraciones estaban llenas del lenguaje de las escrituras especialmente de los salmos y los profetas las oraciones no eran largas evitándose toda vana repetición las oraciones pertenecían a toda la asamblea y era dirigida en un lenguaje inteligente no eran largos sermones hoy tenemos predicadores que duran 50 una hora dos horas tres horas hoy tenemos predicadores que van con un montón de libros y quieren leer todo hoy tenemos predicadores que aburren a la congregación nuestros sermones debieran ser sermones de 20 a 30 minutos y cuando hacemos cátedras de enseñanza como las que estamos haciendo ahora debieran ser cátedras de 45 minutos a una hora cuando damos explicaciones de profecías podemos dar estudios especiales con intérvalos para explicar profecías de 2-3 horas pero en intérvalos no es pararse ante una congregación y predicar sermones largos hoy hay un grave error en nuestros pastores y nuestros obreros con hacer sermones largos y aburridores y tener la congregación cansada y querer dar la prepotencia el orgullo el poder lucirse como persona ha pasado a ser hoy la tónica de este tiempo donde ya nos no nos hemos proclamado predicadores siervos de Cristo sino actores de cine porque lo que queremos es una es una exhibición a eso llegó la iglesia y eso es uno de los males que hoy tenemos hemos dejado a Cristo hemos dejado la parte sencilla del evangelio hemos dejado la consagración de un vocablo cristiano y bíblico y más nos dedicamos a orar con oraciones largas de repetición y vanas palabras y muchas veces hasta nuestras oraciones son llenas de veneno y de frases indirectas para los demás cómo se perdió la grandeza de la organización cristiana los cantos eran sencillos no se usaban instrumentos hoy tenemos gente defendiendo la batería hoy tenemos gente defendiendo el rock cristiano es triste encontrar de esta clase de personas cuando la iglesia cristiana ya no usó muchos de los instrumentos que usaban en Israel Israel fue un pueblo nómada en el desierto y usó los símbolos la percusión pero hoy se ha transformado en instrumentos para el rock para atrofiar la mente la razón y hoy la batería y muchos instrumentos que son escandalosos y con sonido estridente son los que queremos usar el mundo perdió su rumbo y dañó a la iglesia cristiana pero tenemos que volver a ese tiempo cuando el cristianismo surgió bajo las bases puras de un evangelio puro y eso es lo que tenemos que tener hoy una iglesia sencilla estudiosa consagrada entregada al ministerio de Dios que el Señor les bendiga amén no 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 ¡Gracias!